Música En mi caso vinieron tres chicos y bueno, estaba yo atendiendo a una señora como ahora y se fueron directamente para allá, para la caja y me llevaron la recaudación, no me hicieron nada en ese momento porque encontraron así rápido las cosas y bueno, fue muy rápido todo, eran tres chicos menores de tres, diez, doce años y diez años, son chicos Acá sí te arrebatan y te sacan las cosas Se camina con miedo Totalmente, totalmente, sí, es muy feo Y trato de irme para otro lado, de esquivarlos porque realmente me dan miedo porque no andan de a uno, andan de tres o cuatro Entonces, son bastante violentos a veces Relanzando el plan de lucha a la salida de la conciliación por el tema de la caja del rondo de la provincia de Buenos Aires la caja de jubilaciones y bueno, con una medida ya impuesta que en el día de ayer se terminaba de consensuar y salíamos Bueno, el paro va a 0, 1 y 2, 8 y 9 Ya está definido por el Secretario Nacional y por todas las comisiones gremiales Y bueno, es el principio de un plan de lucha, digamos que se va a poner en vigencia en relación al fracaso de la negociación que tuvimos en la mediación, si se quiere, de la conciliación obligatoria por la caja de jubilaciones Bueno, no se vino produciendo el diálogo que por ahí se esperaba Se cortó en realidad la última semana de la conciliación y no se pudo retomar En el momento donde justo había que empezar a dar respuesta, digamos, de los puntos que se habían planteado durante casi un mes o 20 días o 25 días y de ahí en más no hubo diálogo con lo cual nosotros estábamos convencidos que salíamos a un plan de lucha siempre con las dos vertientes, digamos La realidad es, desde que arrancó el conflicto nosotros siempre supimos que había que judicializar este conflicto por el tema de la ley, por la inconstitucionalidad con lo cual es el conflicto de la medida gremial y a eso se le va a sumar a medida que pasen los días ver cómo resolvemos la presentación judicial El fenómeno va a ser mañana, mañana 31 a la noche y resulta que se van a ver una serie de coincidencias todas referidas a la luna que hacen que hablemos de una super luna azul y roja así que, digamos, el tema de varias coincidencias es que en primer lugar tenemos una super luna la luna cuando gira alrededor de la Tierra no lo hace alrededor de una circunferencia sino que es una elipse la forma de la órbita y eso hace que una vez al mes la luna esté a la distancia más cercana de la Tierra la distancia más corta si en ese momento la luna está en luna llena a ese fenómeno lo llamamos super luna y eso es lo que va a ocurrir mañana una luna llena en donde la luna está a la distancia más cerquita de la Tierra entonces se va a ver algo así como un 7% más grande que la luna llena que tenemos habitualmente y estamos con las frutas, digamos, las verduras de hojas verdes que es lo que se utiliza más en el verano todo el año ensaladas y bueno, mezclado con otras cosas acompañando carnes y demás ¿qué pasa con las frutas? ¿también es habitual el consumo? también es habitual el consumo, sí más que nada en verano está además decirle que el consumo de frutas y verduras es muy bueno para la salud y decirle a la gente que se anime y que consuma porque esto es bueno para la salud, es muy bueno ¿qué se puede comprar en verano? sí, hoy en día se puede comprar tomate, morrón, berenjena, zapallito en frutas, también, también todo lo que es fruta de calozo, pepitas todo, todo en lo que es fruta y hortaliza hoy se puede consumir todo ¿qué pasa con los precios? los precios están muy buenos porque hacer producción de acá de la zona y tener bajos costos está muy bueno está muy bueno después, bueno, tenemos frutas que vienen de la fogueira que eso por ahí se incrementa el valor por el tema de, bueno, el impositivo a todo lo que se debe impuesto estamos en un camping nuevo donde funcionaba ex cámara de comercio un hermoso camping que tenemos todas las instalaciones a disposición estamos con todo de lunes a viernes vienen todos los abuelos de casa de día que son alrededor de 50 y a eso le sumamos abuelos de distintas instituciones de la tercera edad de Ensenada nos hacemos caminata por el río por la playa hacemos gimnasia después armamos la cancha de tejo competencia de sapo carta, truco, escoba estamos haciendo todo lo que se hace en Ensenada ¿hasta cuándo se va a extender? y aquel abuelo que quiera ser parte ¿cómo puede hacer? bueno, vamos a estar ya todo enero ya estuvimos vamos a estar todo el mes de febrero y hasta mediados de marzo si algún abuelo está interesado puede llamar a tercera edad a la dirección de tercera edad de vez en cuando viajo en colectivo la verdad que sí y aumenta todo hoy en día estamos así lamentablemente estamos así yo soy una empleada doméstica que trabajo en varios domicilios tanto en Olmos como en los Hornos y tengo que hacer viajes de a veces de cuatro o cinco veces por día y por más que te descuenten eso no sirve porque eso a plata que yo hago se va en el transporte y no es justo a mí particularmente no mucho porque yo viajo cada tanto pero al que viaja a diario me parece que es muy importante porque el sueldo no le subió a ninguno todavía sábado y domingo te dejan esperando dos o tres horas no te levantan no es lo mismo a mí ¿me parece que es una tarifa acorde al servicio que prestan? sí, más o menos para mí está mal que lo aumenten también hace dos o tres días que nos enteramos que estaba toda la calle en principio uno piensa que están desagotando alguna pileta o algo pero no, evidentemente está brotando el agua directamente desde abajo del asfalto directamente desde el asfalto sí, es lo que alcanzamos a ver ahí con los vecinos y bueno, aparentemente hay una pérdida importante teniendo en cuenta lo que realmente se necesita el agua a esta altura del año seguramente debe estar perdiendo bastante presión en la cuadra ¿no? el agua que sale ahí a alguien le está faltando claramente seguramente debe ser algún caño principal pero sí toda la cuadra debemos estar padeciendo la situación de esa pérdida de agua ya en el día 34 del conflicto fuimos a una reunión con Jiménez de negociaciones colectivas el gremio la junta interna y el delegado del sector y han hecho un compromiso de reincorporar a 20 compañeros con una nueva reunión la semana que viene esto es producto de toda la pelea que venimos desarrollando de un movimiento que sigue firme y que ha llegado hasta febrero en un cuadro en el cual están ofreciendo a los estatales una paritaria de hambre se viene un nuevo despido se empieza a discutir la paritaria docente en un inicio de clase entendemos que la gestión intenta descomprimir el conflicto con estos 20 reincorporados que suman en total casi 300 reincorporados lo cual es un dato de que fue arrancado con la lucha la verdad que es una iniciativa que nosotros venimos trabajando en la Cámara de Diputados desde hace ya casi dos años y el año pasado a finales del año el Senado le dio la sanción definitiva y bueno el lunes la gobernadora le puso número a la ley la 15.019 contento por esta iniciativa es una forma de resguardar y proteger el patrimonio cultural de los platenses y de los bonaerenses nosotros estamos apostando a trabajando fuerte junto con los amigos del cementerio junto al director del cementerio en recuperar este ícono de la plata pensemos que es una obra que fue el cementerio llamado por Benoit yo no estaba pero había pasado lo mismo a una señora le robaron acá en la calle yo justo llegué y nada lo llevaron estaba teniendo la ambulancia y le dijeron que vaya a hacer la denuncia estaba lastimado lo vimos que tenía un corte producto de un culatazo si creo que si le raspó la cabeza pudiste hablar algo con él no no si estaba bien pero justo llegué y estaba hablando con los policías y se lo llevaron a hacer la denuncia por eso no tengo ni idea ahora me va a contar cuando vuelvo yo recién llegué a hacer el reparto por eso estaba solo él acá si estaba solo si la verdad que yo me quedé asombrado ahora estoy medio nervioso para ver como está él más que nada pero si ahí está lleno de inseguridad acá en la plata ya sabemos fue todo muy rápido vos a que hora habías salido y a que volviste si una hora yo me fui de reparto me fui a las 9 9 y media me volvía tuve que hacer unos repartos de los tubos y me llamó cuando estaba en la mitad del viaje te llamó a él que vuelva me llamó que vuelva que le habían asentado te llamó que vuelva 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 te llamó que vuelva